He deseado que volviera a ser Navidad y estoy viviendo el mismo día ¡Mismo día! ¡Mismo día! ¡Mismo día! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz Navidad! Pero si todo se resetea, voy a poder hacer todo lo que quiero Y ya que voy a estar atrapada en este bucle temporal, quiero divertirme un poco Atrapada en la Navidad, sábado 18 de diciembre a las 9 y 20, estreno en Disney ¡Ho, ho! ¡No!